Ya lo sabéis Separa el tiempo cuando yo te tengo Me das las ganas de seguir aquí Me enseñas a luchar de todos modos Lo importante solo es ser feliz Estar siempre a donde vayas No quiero separarme de ti En el amor no existen rayas Que puedan separarme de ti Eres mi fuente de inspiración Mi corazón te necesita para sombre Yo pierdo la razón Cuando tú no estás aquí Te fuiste más con otro Solo dime ¿Por qué, my baby? Solo dime ¿Por qué, my baby? I love you, my baby Sin ti MC no vive Sin ti no escribe Sin ti no puede Sin ti no sube Sin ti no vive Más sin ti Más sin ti Más sin ti Cuando te tengo Cuando te tengo El tiempo se detiene Este corazón que llevo Mano late Cuando no te tiene Tú sabes bien Que soy incapaz De hallar la paz Si tú no estás Lo que tú me das Me llena más que mil De las demás Nadie es culpable Estoy perdido, mami Por favor, vienes Darme un cable Te vas y me dejas sin nada Ya no puedo marcarte Te molestan mis llamadas Te llamo y te enfadas Una vez coger Me dices No me llames más No me lanzabas a joder Entiendo que ahora estés con él Pero tú también Ponte en mi piel Y dime qué se siente Al saber que el amor De tu vida No quiere ni verte I love you, my baby Tú di que sigue y vuelve Sé que el dinero sabe a miel No tengo cuentas bancarias Pero sí Mucho amor pa' ti Y yo te juro serte fiel Dudo que exista otro ser Que te ama igual Que te quiera igual Que te conozca igual Que te soporta igual que a mí Lo que siento no tiene límites Si te agradezco más Que intentes hacerme olvidar de ti Y es que Yo no sé cómo te amé Tampoco sé qué debo hacer Para así olvidarme más de ti Sí Eres mi razón de existir Eres mi fuente de inspiración Mi corazón No me dejes, no Te lo suplico, mami, por favor Venga a estudio 액ete OS Xaxxsysxsxsqsxsxsxsxs xxxxxsxxxxxxxxhillxxxxxxxcxx Gracias.